La rosa llora a su pena Orilla de la laguna Toda vestida de negro De negro, de negro Ay, 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 de negro Más solita que la luna De hueva vino un jinete Con los ojos de aceituna La rosa sigue llorando ¡Olé! Ahí va Bajo la luz de la luna Y atravesando los montes Llega un mozo de Lucena ¡Qué bonito! No hay pena como mi pena 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 Ay, qué pena Dios mío de mi arma Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bienes, José! ¡Olé! 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 Buenas noches amigos, qué maravilla, qué maravilla, qué me ha gustado, amigo, qué me ha gustado, porque he ido ahí. A ver, pues estás de la boca y quitas todo el fintillo hoy, porque llevo ya más o menos me he asustado, nada más dormí y dormí sin salir de la casa. Eso es muy bueno para vos, la única medicina que hay para vos es el descanso, no hay otra. Bueno, señores, que sepáis, que sepáis, vamos, un momento, un momento, este caballero de mi equipo. Pero, pero, pero pregúntale cómo se llama. Es que el rique que te pregunte cómo te llamas. Me llamo Carlos, nombre artístico Carlito de Bornos. Carlito de Bornos. Carlito de Bornos. Él es un cantaón, muy conocido. Carlito de Bornos. Tú me conoces bien, no, hija. Claro, claro, Carlito de Bornos. Yo no le pongo a preguntar cómo se llama, porque Carlito de Bornos lleva toda la vida. Vida cantando. Siendo amigo mío y cantando. Claro que sí. Entonces, me perdonáis, se llama Carlito de Bornos. ¡Vámonos! Muchas gracias, muchas gracias. Y os voy a decir una cosa, y estaba muy nervioso. Cuando ya esté en mi equipo, vamos a ganar la Bocenio. ¡Ale! Lo que yo te diga, lo que yo te diga, Carlos. ¡Ale, ale, ale, muy bien! ¡Ole tú, maestro! Gracias. Me alegre, me alegre. Gracias, ha sido un placer. Gracias, compañero. Lleva toda la vida, cara. ¿Quién lo que te hace? Carlito de Bornos. Porque la conozco toda la vida, mi Carlos. ¡Ese Carlito de Bornos! ¡Ese Carlito de Bornos! Cuánto más alegro de verte, hijo mío, de mi alma. ¿Estás contento? Yo te lo esperaba que te ibas a girar. No, 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 no. Yo tenía mucha confianza en mi José. Nosotros no, ¿no? Hombre, usted también, hijo. Carlos, dilo en ellos menos. Tú dilo así, no pasa nada. Hombre, en ellos menos, porque de verdad, aquí está la cepa. ¿Cómo nos lías? ¿Cómo nos lías? ¡No, no, 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 no. Vamos a hacer esto. A ver, a ver, te hace tiempo que vamos a hacer esto y yo. Enhorabuena, tío. ¡Venga! ¡José, Mercedes!